Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo el Nocturnal Hunt ¿De qué trata este juego? Pues somos un lobo, una loba Que nos han robado nuestro cachorro Una especie de personas, unos humanos Y tenemos que ir a por él De eso trata el juego No os voy a explicar más, vamos a verlo Vamos a darle play y vamos a ver qué sucede Bueno, pues esto es una especie de intro Esto es como el pueblo, ¿no? Donde vive esa gente El juego está en inglés, no se puede poner en español, por desgracia Y bueno, aquí vemos como que es una secta Que me recuerda mucho a los del Resident Evil 4 Y bueno, pues básicamente parece ser que necesitan al lobo Para hacer un sacrificio o algo por el estilo Y bueno, pues ahí estamos nosotros Seremos una hembra loba, supongo Y ahí está nuestro hijo Se levanta Y dice, hostia, me voy a hacer un colacao Y supongo que saldrá a mirar algo La luna o algo así Y lo raptan Y ya Y voló Hostia Qué pequeñín, tío Con lo cuquín que ye Y encima vienen estos tíos tan feos Parecen necrófagos Y bueno, pues así comienza el juego Básicamente Entonces nosotros nos despertamos Y vemos que nos está Y bueno, pues Parece ser que nuestro Personaje tiene unas habilidades Por las cuales Podremos ver ciertas cosas Que, bueno, pues Que los personajes normales No pueden ver Ahora lo veremos, ¿vale? Bueno Aquí está una videoanimación Y claro, está buscando al hijo Pero ya no está Entonces va a mirar Y bueno Parece ser que El cachorro está Pues en el pueblo Voy a mirar A ver si por aquí hay algo O parece ser que no Bueno, aquí están Los arañazos y tal Del hijo Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Por este caminito Esto parece ser Luciérnagas Sí, parecen ser Luciérnagas Y estos son Parecen ser cuervos Pero no estoy seguro Bueno Vamos a echar un sprint Vale, aquí Sale una animación Vale, es un cepo Que quizá este cepo Fue el que El que pilló Al cachorro Sobre todo Porque hay un humillo ahí De color Moraico Con unas garras Así que sí Yo creo que sí Vale ¿Esto qué es? Hostia, un trozo de carne Y se puede comer Uno de 16 Vale Parece ser que hay que coger Unas Unas patucas de pollo ahí A ver Bueno, vamos a seguir Por el camino Creo que no hay más caminos Hostia, ahí hay un tío Vale Agáchate Para que no te vean Los enemigos Usa clic izquierdo Para atacar Mientras eres invisible Hostia, ahí vamos Madre mía Dios Me lo he cargado Qué pena Que no podamos coger Estas armas Tan futurísticamente Potentes Bueno, pues uno menos Por aquí parece ser Que hay guayas humanas Así que vamos a ir por aquí Y ahí veo otra alita de pollo Voy a cogerla Vale, por aquí hay guayas Del cachorro Así que habrá que Investigar Vale, por aquí no llego hasta allí Van con linterna Sí, ahora Es complicado En la noche con linterna Si me ven Estamos Estamos jodidos Voy a atacarlo por aquí Porque dudo que me vea Toma ahí Eh, aquí hay una La de estas Para mí Para mi body No sé si sirven para algo En plan trofeo O tal O simplemente sirve para Para subirte la vida Pero vamos Que Ahí hay un tío El cual voy a intentar Comerme Wow Toma ahí Nadie me roba Mi hijito Ja, ja Checkpoint Ok A ver Parece ser que Nuestro hijo Se metió por aquí E intentó escapar De esta gente Pero supongo Que al final Pues lo cazarían Vale, ahí hay un enemigo Me voy a agachar Eh, ahí hay otra Alita de pollo La cogeré Oba Justo en el último momento Tío, un poco más Y me ve Mira aquí No, pues hay que seguir Por este camino Ahí es donde estaba antes Vamos a seguir por aquí A ver que hay Hay un tío con una linterna Y la verdad que Es que Uf Vale, vale, vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Toma ahí Aquí no hay Alita de pollo Ni nada Qué raro ¿Esto qué es, tío? No sé qué es esto De verdad Parecen piedras Talladas O algo Pero Ni zorra Vale, allí parece Que hay una Parece que hay Como una especie De francotirador O francotiradora Y la verdad que Va a ser un poco Chungo acercarse Porque seguramente Me va a ver Pero bueno Si voy por aquí Y me meto debajo De la torre Quizás No me vea Lo que pasa es que No puedo subir ahí Ya soy un lobo Pero en fin En fin En fin No sé dónde hay que ir Por aquí Vale Uh, ahí hay un enemigo Y parece tener pose De mujer, eh Aquí no hay nada Compañera del alma Quedó colgando Colgandera Tío, el láser, tío Qué susto me pegó Pensé que me habían visto Ahí o algo ¡Hostias! Me han matado, tío No puede ser, eh Va, va, va De una De una De una ¡Hostias! Que me muero, tío Pero si Pero si no me ha dado Va, va Vamos a hacerlo suave, eh Quiero intentar llegar Más adelante A ver qué hay Toma ahí Vale, parece que hay dos Hay dos No está aquí No está aquí Wow, wow, wow Que me ven, tío Que me ven Toma ahí Bien, bien Hostia, que aquí hay un tío, eh Hay que tener cuidado Con esta gente Que aparece donde menos Te lo esperas Ahí hay otro Voy a por él Y ahí hay otro, loco Pero ¿Cuántos hay? Pues nada Me meto por aquí atrás Y voy a ver si puedo Arrancarle la cabeza Vale, parece que están Más o menos Más o menos Ya me parecía a mí Que tanta botella por el suelo Era para Para que si tocas Pues que la armase a la peña Esto hacia dónde va Va hacia allí Vale, bueno, pues Hay una alita de pollo Que he visto por aquí Pero no sé dónde No sé si Aquí está Y por aquí a dónde va Unas setas Fluorescentes Vale, parece ser Que hay que ir por aquí Oh Ahí hay otra Fancotiradora La pena es que no puede No puedo subir yo Y ella tampoco baja Que si no Le arrancaba la cabeza Pero a esta sí que me la puedo comer Oh my god Qué rico Esta calva Vale, aquí hay otra alita Pero no sé dónde está la alita Pone que está por aquí Ay amigo ¿Y cómo coño subo yo? Amigo No se puede subir Tío O sí Epale Me he caído Sí que se puede subir Solo que hay que tener Un poco de De ingenio Igualá Ya estamos dentro de Aquí Bien, bien Vale, hay un tío El cual igual puedo matar desde aquí Tío, que hay unos pinchacos Va, va En cuanto se eleje Voy a intentar saltar Y aquí hay otro pollo Pa' mi Pa' mi body No, pero hay que ir por aquí Supongo Vale, esto es otra vez En la calle Checkpoint Checkpoint Me gusta, me gusta el checkpoint Hostia Pero cuántos hay, loco Bueno, de momento diviso Tres hombres Y un pollo A lo lejos Así que Creo que de momento Vamos bien Hay un tío Que creo que es el que estaba Detrás de los árboles Que no podía ver Del todo bien Porque se estaba camuflando Entre Tras los árboles Pero vamos Que este va a caer En cero coma Y no diviso más pollos Creo No No diviso más pollos Creo que puedo ir por aquí Parece ser que puedo ir por aquí Y entonces Si hay suerte Igual puedo matar a ese tío Así como que no quiere la cosa ¿No? Porque Buah, me ha dado Me ha dado Me ha hecho pupita Y ahora viene la tía esta Y si tengo mucha Muchísima suerte Igual puedo hacerle Un super salto Y arrancarle la cabeza Tanto scalbes Y este Pues este Me lo voy a cargar ahora Pero si me lo ha cargado Cabrón Madre mía Le he hecho pupita Al tío No puede ser Vale, aquí está uno Este va a caer en breve Oh my Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otro Y... Yau Va, va Bueno Creo que Que si toco el agua Pues no pasará nada ¿No? Porque Soy un lobo Supongo que sé nadar Ya Ahí hay otro Ahí hay otro Dios mío Está lleno De estos soldados Bueno, al menos No se percatan De mi presencia O quizás sí No lo sé Ah, está aquí arriba ¿Y cómo subo? Tiene que haber alguna forma De subir Pero es que joder Está llenísimo de peña Quizás por aquí atrás Mira, ahí hay uno Me voy a zampar Si puedo Porque con tanta roca Buj aquí La verdad que Bueno, no hay visto Más soldados alrededor Así que me lo puedo cargar De una Va, va, va Bueno, creo que no hace falta Matarlos a todos Quizás tengo que avanzar De alguna forma O algo Aquí hay un pollete Yo tengo 8 y 16 Bueno Mal no está, la verdad Y ahí está La tía esta Que quizás Desde aquí arriba Me la pueda cargar Pero voy a esperar A que aquel Se dé la vuelta Porque si se Si se Si me detectan Pues como que En fin Y voló Me voy a esconder Por aquí Voy a esperar A que Se dé la vuelta Ahora mismo Ahí En el momento Justo y exacto Y ahora Voila Aquí ya no sé Para dónde está Mirando La verdad Hostia Otro pollo Pensé que me caía Ahí al infinito O algo Este ya Antes de que lo supiera Ya había muerto Buah Que suerte Que no me reventó Mira Otro pollo Aquí detrás Ya tengo 10 y 16 Joder La cosa es Matar A este Primero Y por aquí No sé por qué Pero Presiento algo Vale Ahí hay dos Y una pata de pollo Ahí Pollete Y esta tipa Ni se Madre mía Madre mía El chochetín Vale Y cómo cojo La pata esa De pollo Tío Tiene que haber Alguna forma Por aquí De poder subir Una cuesta O unas escaleras O algo Quiero mi pollo Quiero que me devuelvan Mi pollo Pagado por mi pollo Ah Mira Por aquí Creo que se puede Mi pollo Mi pollo Mi pollo Hostia Ahí hay uno Ni me vio venir Lo que pasa es que No sé por dónde carajo Hay que ir Vale Vale por aquí Checkpoint Igual está aquí encerrado Porque según leí El juego era bastante cortito Así que bueno Habrá que matar a la peña Hostia ¿Esto qué es tío? Un tío esquelético ahí La mía Está ahí Por casualidad ¿O qué carajo? Hostia Está ahí tío Va va Vamos a ir con suavidad Y vamos a matar A los atos Hostia ¿Por aquí se puede subir A algún lado? Esto Vamos a ir A la Assassin's Creed Hostia Que me han visto Me han visto Hostia No puedo pasar por aquí ¿Por qué? Fuck No Ya estaba Ya estaba hecho Tío Me voy a subir aquí Pero creo que va a salir La animación Vaya por Dios El rey A tomar por culo rey Y ya está Hijito Ven a mí Creo que está Una de dos O lo he liberado O me han capturado Dios No se ve nada Pero vamos Que ha sonado Ahí un ruido De que se lo han Comido Hostia No jodas Que he muerto Tío Igual morí Y al final Salvé al Al bebé Pero yo morí Va por Dios Salvamos al hijo Y movimos nosotros Un poco triste La verdad Si es que es como un osito De pelucho Tía Tía Sé que es triste El final Y se fue No se ve Worldpack Y bueno chicos Pues esto ha sido todo el juego Como había leído Era bastante corto el juego No se si tiene algún otro final alternativo Pero La verdad que está muy guapo Lo único que el final es bastante triste Por eso digo que igual hay otro final alternativo Que es bueno Pero no estoy seguro Igual si consigues todos los pollos O algo Cambia el final No lo sé Pero bueno chavales Si os ha gustado Pues ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nada más Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo Gameplay Adiós En memoria de Luke Hulk Hasta la próxima chicos